Gracias por ver el video La satisfacción por la alegría que evidenciaron mis jugadores Por ellos nada más Lo mío queda título secundario Me parece que las mejores consideraciones del partido Se las lleva el grupo de jugadores que pusimos en cancha contra Boca La alegría de ellos es... Yo soy el ojo de ellos nada más En la previa del partido frente a Talleres Para nosotros al menos Era una incógnita saber cuál iba a ser el equipo que ibas a poner en cancha Vimos que mantuviste la línea Hiciste algunos cambios con Boca Tampoco lo confirmaste el equipo Preguntarte ahora si seguís teniendo dudas O la idea es poner en cancha este viernes El once que jugó a partir del ingreso de Corbalán Por la lamentable lesión de Marcos Cáceres Tuvimos un hecho desafortunado en el transcurso del partido Que es la lesión de Marcos La que lamentamos Pero bueno, nos queda un entrenamiento más todavía Para definir el grupo de concentrados Y el mejor equipo para ganarle Para tratar de intentar proponer ganarle gimnasia El viernes a la noche ante nuestra gente ¿Qué sensaciones te ha dejado la actuación en particular De Mauricio Tevez que debutó Lo hizo en la bombonera Lo hizo con un gol Le dio el triunfo a tu equipo ¿Cómo lo notaste a él en la semana? Se vio con un abrazo paternal Cuando lo reemplazaste en el segundo tiempo ¿Qué nos podés contar de la intimidad de este chico Que bueno, me imagino que ha tocado el cielo con las manos? No creo que sea tan así Sí, veo una B Con ayuda también de los jugadores grandes Eso lo dije después del partido Y no lo voy a dejar de destacar nunca Ellos alivianan la tarea del entrenador Yo he sido un entrenador en el proceso formativo de Mauricio Y de otros muchos chicos Alegría por él Eterna mía Porque vi cristalizado en el rato que jugó Todo un montón de esfuerzo y sacrificio Y dedicación que le ha dedicado A su proceso de jugador de divisiones inferiores Y después A veces uno con los jugadores más jóvenes Tiene un trato más de tío bueno O de paternalista Como dijo usted Que a veces uno lo tiene con los jugadores más grandes Pero siendo el mismo aprecio por todos Más allá de que después tengo que tomar Decisiones Y lo había visto Desde el momento que él empezó a alternar con nosotros En el proceso de preparación del equipo Porque fue viniendo Lo fuimos siguiendo Como hicimos siempre En los partidos de divisiones inferiores Después tomamos la decisión De sumarlo de forma permanente Al plantel profesional Y que no participara más De los encuentros En su categoría Y lo fuimos llevando Y después con mi gente Tomamos La decisión De que jugara En un escenario En el que no estaba Acostumbrado él a jugar Ni yo a dirigir Entonces fue medio como Un debut mutuo Gustavo No lo quisiste definir Como doble 5 Pero consultarte Como viste el rendimiento De Mateo junto a Villalba También de Lucas De la zona del mediocampo en general Y si para el partido Con gimnasia Puedes evaluar Una posibilidad En el caso de Víctor Figueroa Con un volante De otras características Me dejó muy conforme Muy conforme Lo había dicho En la conferencia de prensa Anterior al partido Son tres jugadores Que han En sus inicios Como jugador Han jugado En el mismo lugar De la cancha Creo que Jugaron bien A la medida Que daba el partido Desde el punto de vista De la táctica Cumplimos Ellos cumplieron Lo que nosotros queríamos A donde llevar A jugar A Gago Que era el jugador Es el armador De juego de boca Y Gago no jugó Nunca cómodo Y nunca jugó De frente a nuestro arco Y creo que Tranquilamente Pueden seguir Jugando juntos No veo que No lo puedan hacer En condición de local Son tres Muy buenos jugadores Como es Víctor Víctor Ayer ya sumó Víctor Martín Los muchachos Que no jugaron Ayer sumaron 60 minutos De fútbol Contra un equipo Acá de divisiones Inferiores Y veremos Mañana Ahí estamos Viendo algunas Dudas que tiene también El entrenador De gimnasia Por lesión Y cuando El viernes Tenemos tiempo Hasta el viernes A las 6 de la tarde Para definir Cuál es el equipo Que va a jugar Si el equipo Ya tiene un perfil Y ese perfil No lo tiene que abandonar Gustavo Más allá de esta conformidad De Mateo Villalba Y Bernardo Ayer hablamos un rato Con Larri En la radio En Estadio 3 Y nos decía un poco El sistema de gimnasia Que es un 4-1-4-1 O 4-5-1 Más allá del rótulo Que ustedes jueguen de local Y quizás Que el rival No salga a buscar el partido Posiblemente Como salió Boca En la bombonera ¿No te hace repensar Esto de romper el triángulo? Primero Me dejó muy conforme El triángulo De la mitad de la cancha Después creo que Por este tema De que hay un Hay un promedio encubierto Porque eso ¿Algual? Suma No está la urgencia Del descenso A fin de año Que nunca la hay Pero va a hablar después Pero arrastra Me parece que Va a haber planteos Un poquito más holgados ¿Es tipo como por ejemplo El gimnasio? Sí ¿Y esto a ustedes Le sienta bien? O sea ¿Puede ser Aprovechable? Otro tipo de planteos En Yuval Ya lo ha No es que lo ha sufrido Si no lo ha tenido en contra En procesos anteriores En el estadio En nuestro estadio En nuestra casa Ese speech Ya lo teníamos entrenado A lo mejor Yo creo Estoy Bastante cerca Que para mí Nos van a salir A presionar Un poco más arriba Si nos dan Balón Más allá Tenemos El equipo ha cambiado La fisonomía Mauricio Nacho Le dan otra clase De juego Si es que yo Yo decido que jueguen Tiempo atrás Con el Tata Cáceres Y Casco Fueron las alas De un equipo Que tenía vuelo No lo vas a tener Por un tiempo prolongado Hasta donde te complica Y hasta donde te condiciona En el plan de juego Por las características De Kichu Y de Corbalán Que claramente No son Cáceres Y Casco Gustavo No No hay que comparar Es un equipo En formación Nuevo Nosotros vamos Posiblemente el domingo Jugemos El viernes Perdón Jugemos con una defensa Que no ha jugado nunca Junto un partido Por puntos Sino Hemos entrenado Un poco Porque los jugadores Después del esfuerzo Que hicieron Necesitaban Una buena recuperación Para una buena puesta En escena Ante nuestra gente Y son jugadores Tan buenos jugadores Como aquellos Como los que no están Lamentablemente Porque hemos tenido Más la lesión De Ezequiel Muchísimos inconvenientes De lesiones Traumáticas Que no vienen Producto del entrenamiento Entonces Tenemos que adaptar Y entrenar La jugar De una forma distinta Sin olvidarnos De que tenemos Que jugar bien Ha salido ya La programación Hasta la quinta fecha Tuvieron un solo Lesionado muscular Que fue Figueroa En la pretemporada ¿Cómo van a encarar Un poco Lo que será Este arranque Con una fecha Entre la semana? Mérito De los profes Y del cuerpo médico Cuerpo médico Ginesiólogo Mérito exclusivo De ellos Y que nos tienen Que Nos llevan a nosotros A medir las cargas De entrenamientos Gustavo ¿Cómo viste El partido De Leandro Fernández? ¿Y cuánto Que lo ayuda La estabilidad Y la firmesa De Víctor López En una sala central? Y uno Si repasa La 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 historia De Coti En el fútbol De donde viene De jugar Es como que Esta clase De delanteros Como Gigliotti Él ha convivido Durante 10 años Con la genética Del jugador De la liga Donde él Estuvo un montón De tiempo Es otro jugador Al que se fue Físicamente Más grande de edad Pero formado Yo lo vi jugar Muy cómodo Dentro del desarrollo Del partido Creo que El juego De los delanteros De Boca No de Martínez Que pasó poco Por su sector Pero de los Jugadores de físico Grande Él está Jugó más de 10 años Es como que se sintió Siguió conviviendo Contra adversarios Del mismo nivel físico De genética No, lo vi muy bien Lo vi muy seguro Jugó un Segundo tiempo Muy bueno Correctísimo Casi sin fisuras Salga una Mala postura técnica Pero eso incide Directamente El entrenador En exigir Salir jugando Con pelota Dominada del fondo Ayer nos decía Justamente en la radio Leandro Que por momentos Se sintió cómodo Dice Cuando la tuve Que reventarla Saqué Dice Él estaba preocupado Porque Boca No llegue Puede ser un poco Eso también Tener que resignar Un poquito Esa salida Elegante Por así decirlo Cuando haya Primero que defender De largo Antes de pensar En la forma Inteligencia pura De los jugadores Saber cuándo Poner la pelota Siempre en insistir Porque nosotros Tornar Divisalba Figueroa Ni hablar los delanteros Tienen que recibir La pelota por abajo Sino cuando la línea Nuestra de volantes Ve pasar mucho La pelota por arriba Sufre Nosotros necesitamos Tener Buen segundo pase De la zona central Del medio Y Tenemos que insistir Puedo repetir Es un equipo Nuevo En formación Una pareja De centrales Nueva Vamos a jugar Con una defensa Nueva Y lo están haciendo Muchachos Lo están haciendo Muy bien Con muchísima dedicación Gustavo En tu primera conferencia Aquí en Bellavista Yo te preguntaba Qué le ibas a implementar A este equipo Más allá de seguir La línea de juego Que ya tiene New World Y vos me decías Que eso lo ibas a ir viendo A medida que vayas Conociendo a los jugadores Más allá de que ya los conocías Pero que seguramente Como lo estás haciendo La línea se iba a mantener El otro día con Boca Boca tuvo un poco más De la posesión que New World Casi un 52 o un 53% Algo que no venía sucediendo Que a nivel de roben la tenencia Pero a diferencia De los ciclos anteriores New World tuvo muchas chances De gol Y por ahí capitalizó Y por ahí capitalizó Esas llegadas Tal vez resignando un poco La tenencia Pero lo preguntante Si es eso Lo que vos lo implementaste El equipo Es decir Por ahí no abusar Del uso Del uso de la pelota Pero sí ser más punzante A la hora De atacar al rival Nosotros no sufrimos Boca nunca puso un jugador De frente a Oscar Eso ya habla de bien Nunca cedimos protagonismo Más allá de que Es una estadística Certera Del tema Del porcentaje Me parece que En años anteriores New World había La diferencia Era muchísimo más grande Que esta Esta es chiquitita No hay casi diferencia Sí vi Un nivel de concentración De nuestros jugadores Hicieron un partido Desde el no tener el balón Y con un desgaste físico Bastante grande Muy grande Casi a la perfección Que Boca en su cancha Con todo lo que significa En el inicio del campeonato Que no nos crearon Una situación mano a mano Porque hubo un Tiro a remate De afuera del área De Carrizo Y un cabezazo En el segundo tiempo Creo que fue de Gigliotti Que le pegó en la cabeza A un jugador nuestro Después no tuvo Mano a mano Un remate En el segundo tiempo De Fuenzalida Sí Sufrimos Los riesgos lógicos Que se pueden Tener En ese tipo De cancha Y nosotros tuvimos Dos de Maximiliano Nos sacaron una pelota En la línea Corbalán Tuvo otra Corbalán Llegando Tuvimos mucho tiempo Sobre el área de Boca Llegando Y con bastante gente Eso lo tenemos que Seguir incrementando Entrenando Y llevarlo a la puesta En escena Acá Gustavo Estamos en vivo Para Texas Quizás es Muy temprano Hablar de candidatos Se jugó Tan solo un partido ¿Quiénes crees Por plantel Y entrenador Pueden llegar a ser Los cinco equipos Más competitivos De este Que será el último Torneo corto? Si es por entrenador Nosotros seguro que no Bueno Hubo entrenadores Que en su primera experiencia Llegaron a la última Bueno De hecho Tu antecesor ¿No? Berti En su primer torneo Llegó a la última Secha Con chance de ser campeón Dos partidos Y uno de forma oficial Hoy 50 y 50 Si nosotros Hemos armado Un muy buen plantel Tenemos un excelente Grupo de jugadores Hemos ganado una cancha En el inicio del campeonato Que más allá De que a Newell Como club Me sienta bien En la última parte Esta de la historia De Newell Nosotros tenemos que Ser protagonistas De cada partido Eso nos va a llevar A protagonizar El torneo Y después va a estar En la inteligencia Mía En armar El mejor equipo posible Cada partido Yo veo Estoy muy tranquilo Llegué tranquilo El otro día Extrañamente A la cancha de Boca Porque En la charla Vi la cara De los jugadores Y Si sumo Que a Maximiliano Le faltan partidos A Nacho Le faltan partidos Cuando la defensa Se termina de consolidar Que se terminen De conocer Con Oscar Más allá del día a día Porque después Los jugadores Se conocen jugando Yo soy optimista No sé En qué lugar Vamos a terminar Sí Y vamos a jugar Cada partido A la intensidad Que lo jugamos El otro día En esta respuesta Me dijiste Tenemos un platel excelente Y me decís Que sos optimista La última vez Que te pregunté De Vanega En la bombonera Me dijiste Dejame disfrutar Esta victoria Y después Vemos Hoy creo que Declaró Públicamente Que le interesaría Sevilla Comenzás a perder Un poco De optimismo De un jugador Que al club Le interesa A vos también Al propio plantel Porque fueron compañeros En algunos casos Amigos Hasta mañana A las 8 Tendría que conseguir La libertad de acción Antes de mañana Porque es el último día Para los jugadores libres En el mercado nuestro Y bueno Esperemos Lo seguís esperando Por supuesto A los jugadores Que han jugado En el nivel Se lo espera Muchas gracias Gustavo Buen día Te hago Una consultita Hablando sobre El tema De la defensa Que dijiste Que no se termina De conocer Vas a estar Enfrentando El día viernes A Gimnasia Grima de la Plata Que tiene Uno de sus fuertes Ir por arriba Y a su vez Usa muy bien La pelota parada Puede llegar a ser Algo medianamente Complicado Para el Jules Nosotros El otro día Mejor dicho Nosotros Los jugadores Han Dado una muy buena Respuesta Al juego aéreo Frontal Tanto Víctor Como Como Coti Han defendido De manera Muy bien Y no hemos tenido Grandes sobresaltos En los tiros de costados Más allá De que Boca A balón parado No tiró mucho Si tiró mucho A balón en movimiento Mucho más Cuando entró Fue en salida Lo hemos visto Hemos mirado Gimnasia Después El partido Es otra cosa Y vamos a tomar Los recaudos Necesarios Para Porque es una Vía de ataque Deligrosa Del rival Y nosotros Si queremos Ganar el partido Como lo queremos Ganar Lo tenemos Que neutralizar Gustavo Gustavo El día viernes Vas a dirigir Tu primer partido En la cancha De Newell A la primera división Las sensaciones Que estás teniendo Estos días Estas horas Sabiendo que va a estar La cancha repleta Hinchas de Newell Con gran ilusión Por lo que fue El primer partido En la bombonera Y bueno ¿Cómo vivís De este momento? De la misma manera Que transitó Los días previos A ir a La cancha De Boca Tengo la chance De que voy a El equipo Va a jugar En nuestra casa Pero los que están De otro lado Me dejan tranquilo Esta clase De jugadores A mi me deja Con absoluta Tranquilidad Bueno Otra consulta Ayer fue Confirmado Gerardo Martino Como técnico De la selección Argentina Como técnico De Newell Como conocido El Tata Y como Gente de Newell ¿Qué significa Para vos Esta designación Y cómo lo tomás? Justicia Absoluta Y después Creo que Newell Como club Debe tener Una alegría Impresionante Y la que tengo yo Aunque no la demuestre Me parece Es que La designación De Gerardo Ahí De las justicias Futbolísticas Del año Muchas gracias Gracias Bueno La palabra Del entrenador De Newell Gracias